En el caso de este miércoles de la Plaza Cuartel de Campamento, lugar de reunión de vecinos donde además se encuentra la entrada al consultorio médico, eso indica que es un lugar destacado dentro de la desinfección debido al tránsito de personas que allí se da. Por tanto, un operario del plan de limpieza y desinfección del ayuntamiento ha limpiado la zona empleando agua caliente y cloro diluido a través de una manguera a presión. Por otra parte, otro operario ha realizado una limpieza en el CEIP Cartella justo antes de la entrada de los pequeños al centro escolar. También se ha utilizado una manguera a presión y se ha trabajado tanto en la entrada como en otras zonas comunes y patios. Aunque San Roque se encuentra en el nivel 4 grado 1 de alerta COVID, al contar ya con menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes, los trabajos siguen realizándose sin descanso. El objetivo es evitar la propagación del coronavirus y que puedan existir repuntes durante esta salida de la tercera ola. El plan de desinfección empezó durante el primer estado de alarma y continuó tras el confinamiento domiciliario desde el mes de junio hasta la actualidad. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.